Desde la Casa Prado nos encontramos en este importante evento Festival del Pisco. ¿Cómo está Rosemary? ¿Y qué nos puedes decir de este importante y exquisito además Pisco de Lunaguaná? Sí, nosotros somos una empresa de puro jita del Valle del Lunaguaná, el anexo jita, que venimos, estamos participando acá en el Festi Pisco por invitación de la señorita Catiusca, que le estamos muy agradecidos, para que todas las personas que nos van a visitar nos puedan degustar nuestros piscos de uvina y de quebranta. Estamos muy agradecidos porque ha habido mucha cobertura. Bueno, ahorita está haciendo el concurso de los bartenders con los productos naturales de la zona y esperaremos los resultados. Los invitó a todas las personas que nos pueden visitar el día de hoy, el día de mañana, acá a puro jita.